En el nombre de Dios. Pero antes de encontrarme yo sabé que ando esperando a que fallé, la madrugada los dios. Me quieren matar, me persiguen, envidia en el corazón del hombre. Díganme si quieren verme y yo le llego a donde estén y voy a poner la prueba a su nombre. Me quieren matar, me persiguen, envidia en el corazón del hombre. Díganme si quieren verme y yo le llego a donde estén y voy a poner la prueba a su nombre. Si quieren matarme y no son hombres, si quieren guerra, dime cuándo y dónde. Ando aborrecido y no estoy dormido. Tírese cabrones pa' dejarlo a todos partidos. Siempre ando ready con el carbón aceitado. No me paro en las luces, no me duermo en ningún lado. La grupeta y dos de treinta, el chipeta y las dos tetas. Y un pomodio, cinco donde se senta sin la receta. Y yo, tengo satélites en todos los lados. Pueden casarme porque no me han sentido. Nos tiran pa'lante, nunca se amómitado. Ustedes no pueden conmigo. Y yo, tengo satélites en todos los lados. Pueden casarme porque no me han sentido. Nos tiran pa'lante, nunca se amómitado. Ustedes no pueden conmigo. Me quieren matar, me persiguen. Envidiar en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mí, yo le llego a donde estén. Y voy a poner la prueba a su nombre. Me quieren matar, me persiguen. Envidiar en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mí, yo le llego a donde estén. Yo voy a poner la prueba a sus nombres. Bebé tranquila, se piensa en mi problema y recopílala. La vida mutila, si algo te sofoca y no ventila. Una vez el miedo te regresa, el frío te atraviesa. No quieres que el destino te juegue mal. Una sorpresa, vengo luego. Ver esas palabras, tú no las procesas. Y me culpas por todo, hasta por tu tristeza. Que haya muerte y eso pesa en el cabeza. Te dan tanto tiro y te borran la cara. Que mi palma sale y décima en demonio. Y la cuarenta en mi mano. Y tres peines, la correa floja. Ignorantes con guerra jangueándome. La pones fácil pa' que coja. En la limpa, en el expreso. Te espero al frente de tu caso. Te mato en una luz roja. Y te abraza. La suerte si se atrasa la payasa. Pero si sientes el grito, esta noche no llegas a casa. Todo el mundo se muere igual. Me dejo natural y en un par de segundos pongo la cimierta. Me para la normal y te choco un palpón. Perdí, escucho que es rutinar. Y tú te parís que es la marginal. Debajo y te meto mis cuatro siete por el cristal. Y Lucifer en la cara te va a gritar. Me quiere matar, me persigue. Envidia en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mi, yo le llego a donde estén. Y voy a poner a prueba su nombre. Me quiere matar, me persigue. Envidia en el corazón del hombre. Dígame si quieren ver mi, yo le llego a donde estén. Yo voy a poner a prueba sus nombres. Yo que tú me sentarí.